¡Suscríbete! 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 a ver actividad. Desde que llegamos en este edificio, se ha logrado captar psicofonías. Así que compartan, amigos, compartan. Linda, ¿cómo estás? Emanuel López, ¿cómo estás, hermano? Saludos. Ayúdeme a compartir, por favor. Eric Ángel dice, sí, ya es lit para empezar a compartir mi fera. Así es. Así que empiecen a compartir, que ya iniciamos la transmisión, ya que en este lugar, entre más cae la noche, empieza a haber más neblina, se empieza a cerrar la neblina y empieza a haber mucha actividad. Si se ve borroso, es porque la neblina empieza a meterse dentro de estos salones. Voy a ir al lugar donde están todos mis compañeros, donde ya están empezando. Sigan compartiendo. Dani, ¿cómo estás? Lenat dice, sí, lo más rico de perote es el frío. Lo malo que no están acostumbrados. Yo sí estoy acostumbrado al frío, me gusta el frío. Así es, vamos a empezar a compartir. Compartan en otros grupos. Ángel Hernández. No veo a ninguna administradora de aquí, eh. No veo a ninguna administradora. Ya creo que ya iniciaron los compañeros. ¿En serio? Aquí. Hola, Lunita, ¿cómo estás? Compartan. Ahí están nuestros seguidores fieles. Lua, Vicky, ¿cómo están? Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo sienten este lugar? Se siente, se siente pesado. Así es, eh. Va a estar fuerte y está cayendo con niebla, eh. Pero acompáñenos en la página. Así es. Compartan mucho. Así que compártan, ¿no? Por acá está el portal de los muertos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a otra transmisión junto con Fer. Ojalá les guste esta transmisión. Estamos súper contentos a la vez que ya estamos en el lugar que queríamos, ¿no, Fer? Así es. Pues, si están echando, vas a decir con el pan. ¿Es para allá con el pan? Ahí viene. Están agregando. Wow. ¿Ya, Ale? ¿Ale? Ahí está, Ale. Ya quedó. Muchas gracias, Ucli. Así es. ¿Cómo vamos a hacer el ritual? ¿El ritual? Pues yo creo que vamos a iniciar el ritual, ¿no? De protección. ¿No la vas a poner? Chavos, vamos a realizar una de protección. Así que vamos a acomodarnos, ya que este lugar está muy fuerte. Yo no puedo dejarla. No, la voy a poner acá. ¿Qué es lo que estás en el cielo? Santificado sea tu nombre. Venga en nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como tierra, como el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nosotros nuestro frente. No nos dejes caer en tentación. Y lléganos todo el mal. Amén. ¿Alguien quiere decirle un palabra para pedir permiso? Puede que tú... Sí, bueno. Pedir permiso. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Puedo que thingyera? Bien. ¿Lo puedo aquí meterme en el tal? ok amigos vamos a iniciar vamos a iniciar esta transmisión así que compartan Judit como estas ayúdame a compartir por favor que tal Milly como están todos como están cola sucia vengo llegando saludos de todo el equipo se mira que hace frío, jaja saludos todos carnal así es brother, hace mucho frío 10 grados yo creo que vamos a tener que separarnos para no contaminar alguna transmisión vean si hay mucha actividad eso que ustedes logran ver en la transmisión es la neblina que pasa vamos a iniciar recuerden chavos vamos a hacer un ritual en este lugar ningún explorador ha hecho un ritual dentro de este lugar a pesar de del año de 1968 pues este lugar ese lugar ha sido totalmente bueno primero fue una normal una escuela después después año 1950 fue la escuela normal de Perote de ahí en 1968 por ahí fue un hospital al parecer fue psiquiátrico vean aquí a raíz de que quedó totalmente abandonado las instalaciones las instalaciones pues el vandalismo ha ingresado a este lugar tanto sectas ha ingresado dentro también de este lugar a hacer sus pactos a hacer ritos sacrificios y a raíz se han quedado portales abiertos donde sombras entidades espíritus bajo astrales han quedado varados en este lugar Verónica que tal saludos muchas gracias Bárbara gracias por tu apoyo gracias por tu donación gracias Erika te lo agradezco por aquí dejaron dice generación 2009 2010 dice Valentín Magali Andrea Lupe Eta número 6 del segundo A se dice que este lugar se encuentra maldito a raíz de todos de todas esas anomalías que se han cometido dentro de este lugar han quedado no mames ¿qué es esa madre que está ahí? se escuchan ruidos la verdad si se escuchan demasiado ruidos no amigos no se me corta tengo la transmisión totalmente en vivo vean esos símbolos algunos grafitis no no se me cortó sigo aquí es que estamos en la parte de abajo sigan compartiendo esto es un lugar muy bueno no se porque ese ojo está aquí no se si tenga algún significado si alguna secta secta vino y pintó este ojo no sabemos lo que sí lo que sí quedó en claro hace unos momentos cuando iniciamos la transmisión antes de que iniciamos la transmisión haciendo un scouting cuando estaba tomando yo fotografías en la parte del primer piso o este es el primer piso el segundo piso fue que captamos una sombra sur 13 al parecer también el vandalismo de los maras salvatrucha aquí andan muchas gracias mil y compartanlo por favor compartan en el grupo de Miserios Ultratumba por favor y déjenlo marcado se dice que después del atentado de Tlatelolco se se mataron algunos estudiantes vean el símbolo del yin y yang el bueno el energiable blanca y la energía negra Nati Ripari ¿cómo estás? Linda Kamey ¿qué tal? ¿cómo están todos? vamos a compartir déjenme subir al segundo piso para agarrar un poco más de señal ahorita como quien dice estamos en el sótano se dice que en uno de los pisos hay más actividad que otros y aquí está la escalera pido permiso a esas entidades para poder ingresar para poder ingresar al segundo piso y los demás al igual que aquí se dice que hay actividad no venimos a molestarte tres ok dice para 1952 se funda la escuela normal rural Enrique Rodríguez Cano ubicada en la ciudad de Mizantla y siendo trasladada a Perote en 1959 la caída de ese lugar fue en 1969 durante las vacaciones de verano cuando el ejército tomó lugar debido a la represión en contra del movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968 así es amigos muchas gracias Lenat por esa información te lo agradezco hay que tener mucho cuidado que tal Ana como estas si hay alguien aquí que este haciendo algún ritual no venimos a molestarte hola 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 No sé si todo esto escrito Tenga algún Algún significado Eli Temis, ¿qué tal? María Antonieta, ¿cómo estás? Sigan compartiendo, por favor Ayúdame a compartir Es un directo muy bueno Hay que tener mucho cuidado ¿Cómo sienten ustedes? Pesado ¿Verdad que pesado? Te pido permiso Para ingresar A este espacio Donde hay más actividad Hola, Angie Kerber María Poma, ¿cómo estás? Vean Vean todo esto Hay alguna entidad En este lugar Si hay alguna entidad Que se quiera ser presente Le pido que se manifieste Vuelvelo a hacer ¡Verdad! 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 Vuelvelo a hacer. Gracias por ver el video. Vean todas estas ruinas, hay que tener cuidado, mucho cuidado donde pisamos, ya que un paso en falso podríamos ir hasta el primer piso. Hola. ¿Alguna entidad bajo astral, demonio, que quiera manifestarse? Alondrita, ¿cómo estás? Vean todos estos salones. Si estás aquí, te invito a que atravieses. A través de este láser, es como te podremos ver. Espero que le hayan tomado captura. ¿Por qué no te acercas? Vamos a pasar salón por salón. Voy a pasar sin tu permiso. Amén. 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 de alguna estudiante en este lugar que se quiera hacer presente ante nosotros hágalo bajo mi tome sus capturas al parecer estos fueron los baños Juan Mayombe ¿cómo andas viejo? se bajó ay cabrón si hay algún espíritu en este lugar lo invito a que me siga ya que haré un ritual de luz para todos ustedes ay 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 Dice, uno de los mitos que se cuentan Es que unos jóvenes de preparatoria jugaban la ouija Durante la madrugada dentro del edificio Presuntamente uno murió y otro enloqueció Así que también se dice Que han aparecido personas muertas Gracias por esa información Es mucha adrenalina que se siente En este lugar Vamos a hacer una decisión de Spiribox En este lugar Pero no quiero darle No quiero darle la espalda Ok Apaga tu luz Vale Spiribox Hola Algún estudiante Alguna entidad Algún demonio Que se encuentra aquí Alguien que se quiera manifestar ¿Te llamas Tim? ¿Te encuentras atrapado en este lugar? Acércate No venimos a hacerte daño ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Hay algún espíritu De alguna persona que murió En ese año Del hospital psiquiátrico Sí Necesitanme ayuda Corremos peligro Corremos peligro Corremos peligro Todos Todos Podemos ayudarte ¿Por qué quieres que salgamos? Siento un poco De pesadillas ¿Ya está? Me agarraron No No puede ¿Qué quieres que salgamos? ¿Qué quieres que salga? Es todo súper real ¿Qué dicen? ¿El que es el grado? ¿El grado? Vean el bosque. Estamos en medio de la nada. Donde podemos... Aquí supuestamente vieron una niña. Aquí. No sé si tú en nuestro cuarto, hace unas semanas que tuvieron que explorar, y vieron una niña. Bueno, supuestamente, yo no lo vi nada en el video, pero sí. Katy, se escuchó una risa. No sé, las manifestaciones que ustedes escuchen, chéquenme los minutos en los que... En los que hay, donde hay actividad, para yo después checarlo. La verdad, vamos casi todos pegados, ya que, pues, este lugar es peligroso. Sí, se parece al penal. Luis Jesús, ¿cómo estás? Saludos hasta Monterrey. Ayúdame a compartir, por favor. Vamos al cuarto piso, ¿no? ¿Eh? Huele a incienso. Huele a incienso. Los colegas, compañeros, David, comentó que en la parte de atrás hace risas negras. Me imagino que es donde es la cancha, ¿no? Ajá. Diferentes cámaras. Muchas gracias. ¡Guau! Vean esto, ¿eh? Sí, es lo que estaba en la fotografía. Hay muchos signos. Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Oye, es una cruz, ¿verdad? Sí. Son símbolos que han dejado. Mirame. Mirame. Sigan compartiendo, por favor. Hola. ¿Alguna entidad que quiera manifestarse? Danos una señal de que están aquí. algún golpe, algún golpe, alguna psicofonía, alguna plasmación. ¿Alguna entidad que está aquí? No. ¿Alguna entidad que está aquí. No. 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 Gracias. Quiero que me hagan correr Yo los reto Acércate Tómale captura por favor Renata Nos las compartes en el grupo Llevan un lugar especial 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 Es la muerte al parecer Cuarto Llevan un lugar especial Llevan un lugar especial Llevan un lugar especial Hay neblina aquí en Perote Creo que estamos bajando más Bueno, menos Cuando llegamos estábamos a 10 grados Aquí en Perote Y si hace demasiado frío aquí Acá empezamos como a 10 Hola Hola A 10 grados Dame una señal de que estás aquí conmigo Quiero verte Quiero verte Ríete, grita Maira Maira Así es Así es Así es Así es Llevan un lugar especial Llevan un lugar especial Muchas gracias Ya me canse de buscarte Estamos jugando a las escondidas Yo no quiero buscarte Yo quiero que te asomes Quiero verte Si no vienes Y haces algo Para saber de que estás aquí Fíjate que a pesar de que tenemos la luz blanca Se alcanzan a mil plasmaciones Si Aparentemente para el gloria pero si Una que otra plasmación Si estás aquí acércate No venimos a hacerte daño No venimos a hacerte daño Ahora está muy tranquilo Muy muy tranquilo Puro vandalismo en este lugar Puro graffiti Puros Puras dedicatorias En este lugar Esto es un símbolo Esto es un símbolo Al parecer una araña Hola Lilet ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Linda camellas Así es Da miedo No Creo falta otro piso Yo creo que sí No 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 Aquí estoy Wow, un ors Un ors acaba de pasar Allá ven aquí conmigo Vete ¿Por qué quieres que me vaya? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Padre nuestro Estás en el cielo Escuché un golpe Padre nuestro Estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén 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 ¿Qué es esta cámara? 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 Acércate. ¿Qué es esta cámara? ¿Qué es esta cámara? Ese hoyo que me dicen que quieren que meta la cámara es este, esta aula. ¿Qué es esta cámara? Huele como a pólvora, ¿eh? ¿Puedo subir? ¿Qué es este? ¿Qué es esta cámara? ¿Qué es esta cámara? ¿Qué es esta cámara? que si no hay actividad a la gente a veces no valora los lugares en los que tenemos que venir así es que más nos gustaría poder entrar solo a este lugar pero ni la policía quiso quedarse sexto piso uff señores que frío se siente aquí y hay muchas algoramas de de diablo así es vean que hay que llegar y uno otro llegamos vengo solo uy se escuchó un golpe acá abajo hola si no se ve nada ten cuidado oh y uno dos dos vale el título va las después hay una Gracias. David Paz, ¿cómo estás? Saludos amigos a todos. Somos muy pocos, pero no importa. Trato de sacar la transmisión. Sí, fue una chava que supuestamente se suicidó, pero ahora ya con eso, no sabemos cómo se presenta. Vamos a separarnos del grupo. Nosotros vamos... Uy, cabrón, si se ve más tétrico acá, ¿eh? ¿Qué fue? Un grito, ¿no? Ya estoy aquí. Ahora dime, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para llamar tu atención? Sí, hay demasiado frío, ¿eh? ¿Cómo un auditorio? Un auditorio... Hagamos la luz. Ahora tarde, de que ellos se manifiesten. Apaga tu luz. Vamos a quedarnos a oscuras. Si hay alguna entidad en este lugar que quiera hacer contacto con nosotros, le pido que se acerque acércate. Es que la neblina ya entró Yo creo que aquí este es el piso Donde se dice que hay pentagramas Donde hacían algunos ritos satánicos O algunos sacrificios Creo que si Ahí se ve una cruz Ahí está una cruz Exactamente en medio del pilar ¿Estamos en el pilar? ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? Díganme dónde están Así es Mira el Enderman ¿Dónde? Ahí mira, los brazos Ah oye si, el Enderman ¿Por qué no me das una señal? ¿Acaso a qué le temes? Me empiezo a agitar mucho Soy yo de nuevo ¿Hay alguien que se quiera manifestar aquí? Acérquense ¿Hay alguna entidad aquí que se llame Luis? ¿Acaso a qué le temes? Vamos a tratar de buscar esos pentagramas A ver ese de arriba El último Es un portal para ellos Se purifica este lugar con esa lluvia Supongo que este era como un auditorio A lo mejor ¿O como comedores? Como comedores exactamente Es un portal de la lluvia Bien No lo veo No No lo veo No lo veo No lo veo Alba, Alicia, ¿cómo estás? No sé. Todavía nos falta. Un bufón. Hay que tratar de buscar. Esos pentagramas para. Para abrir este. Ese. Esa energía que está aquí. Llévanme los pentagramas. Aquí está. Es un pentagrama, ¿no? Así es este. Pues aquí estamos aquí en lo del pentagrama. Yo creo que aquí es donde se va a hacer el ritual. Así es. Mientras voy preparando las cosas. Voy a preparar para el ritual, amigos. Yo siento como si me respiraran en el oído. Voy a preparar. Voy a preparar. Bien. Sí. Gracias. 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 Que tal amigos? Certerna. Compartan por favor compartan ya que va a ser muy bueno esto eh? Dime hay unos. hay muchos ores así es ahí donde se hizo el círculo de sal aquí se encuentran los pentagramas los invito a que se acerquen acérquense aquí se encuentran los pentagramas acércate acércate aquí se encuentran los pentagramas Acércate. Acérquense, acérquense. Alguna entidad que se encuentre en este lugar. Si hay alguna alma aquí, que se encuentre... ¿Puedo escuchar la campanita de ustedes? ¿Puedo escuchar la campanita de ustedes? ¡Vuelve a hacerlo! ¡No sé que estás aquí con nosotros! Se apagó la derecha. Acérquense. Se apagó la derecha. Se apagó la derecha. Se apagó la derecha. Se apagó la derecha. Sí. Se apagó la derecha. No sé. Se apagó la derecha. Se apagó la derecha. ¿Qué es lo que se puede hacer? Gracias. 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 ¿Por qué no te manifiestas? Acércate. ¿Por qué estás rezando? Si estás aquí, quiero que apagues alguna de las velas. Yo sé que tienes demasiada energía para hacer eso. Acércate. ¿Alguien está hablando? No, yo escucho voces. No, 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 antes de que pasara el coche. ¿Alguien está hablando? ¿Alguien está hablando? ¿En la esquina? Sí ¿Verdad? ¿Podrías acercarte? ¿Cómo te llamas? ¿Me caes un nuevo reciclado? Dime tu nombre Acércate, acércate Si estás aquí quiero que apagues una veladora Toma la energía, apágala Si necesitas luz, tómala No te escucho bien, ¿puedes hablar más fuerte? Acércate Acércate más Si estás aquí Danos una señal ¿Puedes acercarte? Aquí falleciste Si aquí te mataron, quiero que apagues alguna de las veladoras, por favor Quiero saberlo Acércate más Apágala Apágala Acércate más ¿Qué tal? ¿Y qué tal? ¿Está temblando? ¿Está temblando? Me estoy moviendo No mames, no mames, no mames Ahí se asomó, ahí se asomó ¿Se asomaron? Sí, güey, no mames, una sombra media Es justo cuando yo estaba temblando Es que me estaba temblando Se temblando Pero es por altura Se lo juro que se asomó así Así está vacía Yo también O sea, quiero saber si no la mamá fue yo No, pero eso es un teléfono O sea, no hay que tener cuidado Porque en el fondo se ve No hay que tener cuidado Sí, que está temblando No, no está Me empecé a mover Vamos Vamos Va, que se quede así ya Un estrobo Un estrobo Un estrobo Un estrobo ¿No? Un estrobo Un estrobo Un estrobo Un estrobo Está temblando A ver, a ver, a ver. Ahí están, ahí están. Ahí están, ahí están. Ahí están, ahí están. No, no, tampoco. Ahí están, ahí están. Ahí están, ahí están. Es un carro. Páganla de luz. Páganla de luz. Si entran aquí. Ahí están adentro, güey. Ahí están adentro, güey. Hay que irnos mejor. Vamos. Despacio, despacio. Muchas gracias. Están adentro, están en la... Donde salimos, asesinamos. Sí. Aquí también salí también por los carros, güey. Muchas gracias. Vamos a bajar. Despacio. A ver, a ver, a ver. Tengan cuidado porque las escaleras están mojadas. Vamos a bajar por el centro. A ver, a ver, a ver. Tengan cuidado en la orilla. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde? ¿Dónde? No, estaba parado ahí donde estábamos. Ah, por donde estabas tú en la casa. Ajá. Lo que pasó aquí no sé qué. David Kroll pareció, al parecer entró alguien. Acá, como que entró. Ajá, como que se echó de reversa. Entonces, vamos a bajar, no sé. ¿Cómo se va a bajar en la receta? Sigue grabando, ¿eh? Sigue grabando. Yo sigo grabando, ¿eh? Como que el frío se invade más. Así es, ¿eh? Hace mucho frío y me vengo muy tapada. Sí. O es la... ¿Los nervios? Los nervios también puede ser que... Que te haga que... Que tengas más frío. Bueno, allá pasó un carro, ¿eh? ¿Dónde? Ahí van a veces a la receta. Pero eso fue de este lado. No, no, acá adentro. Lo hicimos. Ahí está acá, ¿verdad? Ah, no, no. ¿Cuál acá? No, no, es. Pero es mi principio. Está la receta. Sí. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? No creo. Si hubiera sido alguno de los seguidores, los seguidores nos empiezan a pitar, ¿eh? Habían avisado cualquiera de las páginas. Sinceramente, no cualquiera se atreve a ingresar aquí. Y si entra, tiene que ser con seguridad. Pero sinceramente les comento, esta vez no quiso alguna unidad de patrulla. No quiso acceder, ¿no? A quedarse. Allá abajo, ¿ah? ¿Estaba aquí? ¿Cómo entró? De hecho, mira, aquí están las marcas del carro. Ah, sí. Cierto. Ahí salimos acá, ¿no? Sí, ahí salimos. Donde salía el gato y yo, salimos a los carros. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Es que no sé ni madre. Hay que regresar por donde nos venimos, ¿no? Sí, hay que regresarnos. No, hay que ir donde estaba la de las tres cabezas. Así es, por aquí. Y ahí salimos, ¿no? Andale. ¿No quieren ir a la casa allá de atrás? No, pues ¿y para aquí dónde estaban? Pues es que aquí estaba el carro. No sabemos qué onda. Sí, donde estaba el carro. Estaba aquí, viene de la cárcel allá arriba. Y ya se fue. Ya se fue. No nos vieron y se fueron, tal vez. Nos asustamos ambos. Sí. Tanto los escuché como los otros. ¡Hola! Hasta allá andábamos. Hasta allá arriba andábamos. Vamos a... Al lugar donde está... El Diablo de las Tres Cabezas. Para... Poder finalizar. Una hora cuarenta. Vamos bien rápido. El Diablo fue acá adentro. ¿Qué? El Diablo fue acá adentro. ¿Qué? Fue aquí adentro. Sí. Sí, pero esa es la pared. ¿Siete? Ajá. Necesitamos una piedra. ¿Dónde está lo del Diablo? Sí. No. No, y aquí no está la del Diablo, ¿no? Sí. No, aquí no está el Diablo. No, aquí no está el Diablo. Ah, pues vamos. Mira, aquí hay rostros. Mira. Y posteriormente, escuela. Mira. ¿Habrán sido los maestros? No. No, Porfirio Díaz. Luciano Carranza. Emiliano Zapata. Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, ¿no? Fida Kahlo. ¡Eh, Diablo! ¿Dónde está el Diablo? Acá, en esta. Aquí está el Diablo. De las Tres Cabezas. Man. Dragon. Al parecer, aquí es donde hacen sus rituales. Y esos, esos grafitis o esos dibujos, al parecer son como almas. ¿Quién es su nombre, no? ¿Quién es su nombre? Es como al Cerbero. Cerbero, perdón. Pero ese es el perro del Indio. El que cuida. Supuestamente aquí es donde hacen las misas negras. Así es. Así es. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para marcar que ya venimos. Sí, ¿no? Si todos marcan, nosotros también. Digo. Ay. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esta ciudad? ¿Qué opinas de esta ciudad? ¿Qué opinas? Sí, Patricia. Señor, de los míos. ¿Verdad? ¿Verdad? Es que impone. Esa imagen impone, ¿verdad? Muchas gracias. Hola. ¿Se impone en el pico? Buena tu lámpara. ¿Quién eres? Ahí es un ser. En este lugar, una entidad. Quiere hacer presencia. ¿Qué opinas? Señor diablo. ¿Aquí lo han invocado? Voy a tocar a ver si funciona. Esa. ¿Verdad? Esa. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Manifiestate. ¿Dónde? Responde, hay alguien aquí, me han invocado a ver ese lugar. ¿Dónde es eso? ¿Lo que me pasó ayer? Te estás acercando. ¿Te estás acercando a nosotros? ¿Puedes hacer un ruido? Ya no huelo nada. ¡Haz un ruido! ¿El golpe? ¿Escuchaste? Sobre las paredes. ¡Vuelve a hacer ese golpe! Comuníquete con nosotros. Acércate y activalo. ¿Puedes activarlo? Acércate. No nos queremos ir sin tener evidencia tuya. ¿Eres Balam? ¿Demonio Balam? No, ya se tiene amoldeo, ¿no? ¿Algo así? ¿Pero qué? ¡Peremos escucharte! ¿Qué demonios es este chavo? ¿Balam? ¿Armoleos? ¿Quién es? Asmodeos. Creo que sí nos comenté. Un medio tiene cara de un niño. ¿Qué chavo? A ver, niños. Chicos. Un medio. Ahí está la cara de un niño. ¿Saben qué demonio es? Comenten, a ver. Asmodeos. Asmodeos. ¿Quién eres? Asmodeos. Asmodeos. ¿Quién eres? Asmodeos. Se dice que ese... Yo lo que recuerdo de ese demonio es que llegan las moscas y hubo locos pero siempre que se manifiestan. ¿Puedes hacer un ruido? Podemos sentirte, puedes acercarte. No entiendo lo que me quieres decir, Alberto. Acércate. Acércate. No, disculpen, señora, por momentos de la salida. No es que estamos en un bosque. Supuestamente se escucha una mujer llorando dentro de aquí. ¿Mujer llorando? Así es. Tienen amplificado el volumen. ¿Cabez de todo hombre? Es Balán. ¿Es considerado rey o duque? ¿Cómo se llama, Yameli? Aquí me dicen que es Balán. ¿Balán? ¿Balán? Ajá. No, estoy segura que soy un hombre con otro. Dice, en la esquina derecha está una mujer. ¿Frente a ustedes? ¿En la esquina derecha? Arriba. Oye, arriba. Otro dicen que es Almudeo. Almudeo. Eso ya viste. Tal vez que Balán tiene las características, que acaban de decir. Esas características de cabeza de todo lo que viene siendo, ¿cuál es? El de en medio y el del lado izquierdo. Colpea la pared. Atrás. O sea que el lado derecho es como un niño. No. No, no, no. Golpea otra vez. ¿Qué? 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 ¿Será que todos esos que estén pintados ahí de forma sean almas que representen eso? sus demonios sus bajos astrales vámonos suscríbete suscríbete yo fui 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 aquí para donde si aquí si ya perdí la noción si a la izquierda si a la izquierda dale para arriba dale a la izquierda ah no para acá en serio si era acá era allá si acá aquí era acá si quería estar a la izquierda si es por acá es por acá a ver tranquilo si es por acá porque ya está la casa ajá nos perdimos no si es por aquí es por aquí porque ahí están los nopales es para acá ah si ya han referido ya si hace rato pasamos pero por aquí no se por aquí por aquí no me salió por aquí no se llaman que me salió hay hay oigan chané que es hola ahí vamos dejamos es que no dejamos ninguna marca ¿Quién quiso confiar en mí? No dejamos ninguna marca también en el árbol ¿Para acá no? ¿Para acá? ¡Adiós! ¡Ligas a la izquierda! ¿Algún cochecito que quiera pasar? ¿Es por acá? No, está cerrado ahí Ahí, mira, ahí está Sí, yo la tiro Sigue el ruido Ay, pero por aquí no pasamos Pero por aquí no entramos Claro que no Ay, pero por aquí no Que hay camino Espérate, espérate no Espérate, espérate no ¿Qué? Si estoy aquí Chavos, ya nos hayamos perdido Adiós Adiós ¡Uff! 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 ¡Nos perdimos! ¡Uff! ¡Mira! ¡Gotitas! ¡Es nieve! ¡No, no es nieve! ¡Va, güey! ¡Mira, es nieve! ¡Es agua! ¡Es agua! ¡Es agua! ¡Es agua! Ok, pues ya Nos vamos a despedir ¡Epa! 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 ¡Venganse! 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 ¿Qué tal amigos? Espero que les haya agradado esta transmisión Esta exploración En la normal de Perote La verdad como se ven en algunos videos Con algunas transmisiones Se ve muy pesado, ¿no? Pero pues Ahorita les decidimos hacer esa transmisión totalmente en vivo Y la verdad No Bueno Lo poco que captamos Es muy bajo Eso de que decían que se veían sombras Lo vimos nosotros al llegar esas sombras oscuras Que pasaban de una De una De un salón a otro Pero cuando cae la noche Pues este lugar empieza a cambiar la energía Pero Lo más raro fue de que Algunos pisos estaban totalmente tranquilos Supuestamente decían que había una manifestación de una niña La verdad no sé si quedó capturada en uno de los salones Seguidores Pero Pues tratamos de hacer Pues un ritual Pero Pues no fue aceptada Esa luz Y pues Gracias Vicky Gracias Gracias Los aportes Cada minuto Que nosotros hacemos De exploración para todos Vamos a ver Vamos a ver Si Por ese gran apoyo Por ese gran apoyo Y Familia Oscura Por ese Por esa compañía que nos hicieron ¿No? Estuvo muy padre La transmisión La verdad No se vio Este lugar Como Muchas televisoras O muchos programas Han sacado Este Pues este lugar ¿No? Yo creo que Pues Una de las transmisiones Muy buenas Es cuando lo haces totalmente en vivo En compañía de las demás personas Ojo Respetando El tema De lo paranormal Muchas gracias Cuídense mucho Bonita noche Bye A ver a nuestros seguidores Muchas gracias Chato Gracias Es Fer Por la invitación Gracias por haber estado con nosotros hoy Así es Y me quedo Me quedé con Con un Así es Cora Porque conocí la Exnormal La exnormal De Perote Aunque estoy un poquito calmado Pero Quería conocer eso La La exnormal Donde han estado varios exploradores Paranormal Ajá Y Pues Me voy contento Así es Bro Gracias Una experiencia Una vez más juntos hermano Así es Pues A pesar de que estuvo muy tranquilo Uno que otro ruido extraño Probablemente De aquí del bosque Pero pues Explorado Así es Ok Saludos a todos Así es Claro Gracias Fer También por acompañarnos Gracias chicos Por estar aquí acompañándonos Esta noche Así es Y les mando un fuerte abrazo Gracias a ustedes Por también vivir esa gran experiencia Vi que Pues ahora sí Vinieron muy protegidos Sí Bastante Sí Yo la verdad Pues sí estuve yo muy contento Con esa transmisión Estoy contento Porque pues Cada vez va creciendo la familia De las exploraciones De aquí del puerto Bueno del puerto de Veracruz Y Pues Uno de los tragos que me llevo Pues amargo Pues que Pues que no es como Como lo pintan Como lo pintan Como lo pintan en algunos programas En algunos videos ¿No? Por ahí que andan Pero pues Sí se escucharon algunos Golpecitos Psicofonías Pero lo más raro Que Cuando nosotros llegamos de día La energía era una Y al caer la noche Es otra Y pues muchas gracias Familia Urbex Saludos Suspenso al extremo Saludos Dama Muchas gracias Así es Nos vemos en la próxima Chato El gato De la oscuridad Gracias a todos Gracias Así es amigos A ver déjenme darle vuelta Un poco más de manifestación De verdad que Estoy impactada Con esa manifestación Ellos lo vivieron Hola amigos ¿Qué tal? La verdad si estuvo muy bueno Muy buena esta transmisión Espero que les haya agradado esta transmisión Muchas gracias Si Sin ustedes No podíamos llegar a estos lugares Llenos de actividad La verdad si estuvo muy Muy interesante Muchas gracias Abrazos a toda la gente Por sus donaciones Por esa gente Que estuvo con nosotros Hasta el último minuto Gracias a toda la gente Que nos comentó A la gente que compartió Y si no leí ningún comentario De algunas personas Mil disculpas Si es difícil poder Transitar por aquí Ya que es un lugar Lleno de tierra Y podemos caer Y pues muchas gracias Gracias a todos Por esa Por esa Por ese acompañamiento Que bueno Por esa compañía Que ustedes nos hicieron Y pues A toda la gente Si todavía quieren ustedes Hacer sus donaciones Manden directamente mensaje A la página Y pues nada más Creo que estuvo por ahí Esta de la administradora Eh Judit Y pues esta de Milly la administradora De Misterios Ultratumba Pero Gracias Gracias a todos Que pasen bonita noche Yo soy Fernando Silva Para Leyendas de Veracruz Puerto Y esto es La normal de Perote Hasta la próxima Bye